¡Uuuh! ¡Ello dijo! ¡Hey! 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 ¡Sabe si es la mierda! Esto no debería pasar Esto no es una cosa normal Un piron que no podía matar Un palo, un cachito, un palo En un calambre, este de mi tele En un calambre, este de mi tele Me dio El dolor es internacional Algo que no se dio jamás Me echó la pieza a ganar Y de un lujo que me da Un calambre, este de mi tele Un paciente, un calambre, este de mi tele Mi huevo sin vientes, ni mi pique se contrae Ya no me querías más Mi cuerpo se cae, mi clave se acudece Ya no me querías más Un calambre, este de mi tele Un paciente, un paciente No me digas más Por Calambre En el pipeline Por Calambre Miren, miren, miren No pares Galeani, no pares No pares Galeani, no pares No pares Galeani, no pares Au Que no se me baje nunca Que se erecte Que se erecte Uy Esa no la levanta nadie Ya no la levanta nadie, hermano Puede, puede Seguimos Cristian Levanta o no levanta Tú avisas Y levanta A ver todos Que levante Que levante Que levante Que levante Que levante Ahí viene Que levante Eso es, energía Que levante Ay Levanta Que no se me baje nunca, gordo Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Son los mejores! ¡Un, dos, tres! ¡Que me callen! ¡Que no canches! ¡Deje el tiro en tu carro! ¡Que no sigas! ¡Que no digas! ¿Qué te opinas? ¡Que van a venir a cagar! ¡Que no digas! ¡Que te intimas! ¡Que es una vulgarita! ¡Ah! ¡Que no es arte! ¡Que de Juliante no se debería hablar! ¡No aguantamos! ¡No callamos! ¡No nos importan! ¡No nos importan! ¡No nos importan! ¡Aquí estamos! ¡Más parados que nunca! ¡Hazte explotar! ¡Cómo duele cuando no puedes reventar! ¡El friaco es un gran llame en paz! ¡El friaco es un gran llame en paz! ¡El friaco es un gran llame en paz! Hasta el final Que no vengan a decirte Que también no está mal Que se metan su altura Por el costumbral Cuántas veces has querido Gritar de verdad Como duele cuando no puedes Reventar Ay, ay, ay El fría Cristo señores 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 A ver, a poco más El fría Cristo señores El fría Cristo señores ¡Gracias! 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 Tiene años y son el mejor Punto público del mundo ¡Gracias! ¡Me los cacho a todos! Todo donde más les guste Con cariño Uno por uno A la vez Sin abuso Todo consensuado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!